Una fiesta en casa del jugador de Tigres Julián Quiñones la noche del domingo causó molestia en uno de sus vecinos, quien subió el video a redes sociales y comenzó a hacerse viral. Hoy es domingo, mañana es lunes, aquí vivimos familias, y pues aquí vivimos gente que vamos a la escuela mañana a trabajar. Y a este hombre no le importa, no tiene respeto, a ver qué tal nos va, porque sus fiestas son largas, sus noches son bastante, bastante largas.